Buenas noches, muy amables por estar ustedes aquí en el día de hoy. Salas gracias. Hoy en la mañana vino a hacer casting para la próxima película, El Hijo de la Prima. ¿Sí? Es un poco penoso, por eso es un faracardio. Bueno, quiero agradecer su presencia porque el día de hoy se cumple uno de los ciclos normales de una película que es pensarla, filmarla y el día que toma contacto con el público. Y ese día es lo mejor y a partir de ahí ya las películas caminan solas. Entonces para ver la película voy a ser muy breve y quiero dar las gracias a quienes la hicieron posible porque sin esta armonía de todas las partes no llegaría a existir lo que ustedes van a gozar, espero, al rato. ¿Sí? Las reclamaciones allá afuera con el de aquí. ¿Sí? Entonces quisiera presentar a, llamémoslo así, la materia prima del cine, que sin ellos nosotros los directores nada más no existiríamos. Entonces quisiera invitar a pasar o a levantarse cuando escuchen su nombre, por favor, porque no veo nada, ¿sí? Y todo el mundo nos conoce. Entonces voy a empezar de izquierda a derecha, ¿sí? Y aquí tenemos a nuestra herida Leticia, que es la amiga, y la amiga, que siempre piensa que la felicidad existe y sí existe. También nos acompañan, levanten porque no veo nada, de veras, de veras. Este, perdón, Natasha Esca, ¿dónde estás? Levanta tu manita porque no veo, ¿sí? Es mi lanzamiento de la industria cinematográfica, es una oportunidad, es mi primera película en plan estelar, todos pasamos por eso, ¿sí? Y después nos volvemos pilares. Pasamos por muchas cosas antes de pilares. Sí, pilates y todo, ¿no? Exactamente. Entonces, ya, Natasha, por favor, es el lanzamiento. Ella tiene el pelo pintado, ¿sí? En realidad lo tiene negro, pero está trabajando en una novela. Véanla bien y compárenle. Y después le dicen qué le queda mejor, ¿sí? Viene acompañada por su A, es su marido. Jesús Ochoa, ¿sí? Jesús Ochoa, ¿sí? Hola. Se acaba de presentar, acuerden que siempre es talento forjado y nuevos valores, y no va a cardí porque no tomamos, es tequila, San Martín de la Sierra, algo así. Gerardo, ¿sí? Entonces, trabaja, lo verán aquí. Gracias. Están mirando por ahí, con un poco de onda de la Andrea. Párate, por favor. ¿No te llaman, duro? No, no, no. ¿Sí? Obrí la luz, sí. Eso es que ha venido para acá. ¿No te levantaste, no ven? Que te lleguen las luces, maravos. ¡Venga! ¡Venga! ¡El monumento! ¡Qué delicioso! Ahí dice también, en este momento, el azon sacador. Invítame a pensar, creo que le decía. Entonces, aquí tenemos a Isabel Mado, el profesor. Por ahí está, Carolina aquí, la vi pasar, no la alcanzo a ver. Sí, aquí estoy. ¡Sí! También tenemos aquí a Antonio Masín. Por ahí la vi también. ¿Sí? No se ve nada, ¿verdad? O sea, son actos de fe. George Clooney, no. No. No nos faltan las faltas de los que ya han marcado. Marcos, ¿dónde andas? Sí, venía. O sea, no nos quieres combinar. ¿Quieren palomito? Pues les traje. ¿Hay para todos? Sí. Hay para todos. Bien. Este, está Marcos. No va a caer. El del paso porno en el paso. Un amor que se forjó en la canción. ¡Aplausos! Un amor que se forjó en la canción. Un amor que se forjó en la canción. Un amor que se forjó en la canción. Pero ya estás explicando que aquí no se hagan. Entonces, ¿sí? Qué bueno. Porque ya más que después, 50 años después, dicen, tú me dijiste. ¿No? Y yo decía, no, no. ¿Sí? Mar, por favor. Paola y Liliana también están con nosotros. ¿Cómo están? ¿Quieres? No, no. No, no. Ah, bueno. Y dice, las que se quedaron en la viola. Sí. ¿Sí? Ya ven, uno filma una cosa y de repente, para dar ritmo, sacrifica tramas y sin tramas. Entonces, las pueden ver ahí. Y es que se agachan de la voz. Juan David Burns. Juan David Burns. como lo importante en este momento es darle las gracias a ustedes dar las gracias al productor a los estímulos que existen en este país para poder seguir haciendo cine pues lo más importante es que vean la película y después nosotros convivamos un rato con el patrocinio de la tequila no es lo malo de llegar a tomártelo no digas otro no digas díganos a alguien rápido el nombre tesoro de mi tierra tesoro de mi tierra pues gocen la película gracias Chucho viene inspirado mira ya no más falta que nos diga quien tomó dos y uno ahorita voy muy amables gracias 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 gracias